Y para mí de verdad es una dicha, un gusto, una alegría Voy a presentarles a Yesenia Flores Que está ahí con nosotros Junto con su hija Nora, Nora, ¿verdad? Sí, Nora Junto con su hija Nora Para compartir este momento, este segmento de compartir de la Palabra Pero también en la alabanza y en el regalo que Dios le ha dado Así que igual como hicimos con el Monseñor Vamos a extender nuestras manitas hacia arriba Nosotros cuando llegamos a un lugar Venimos llenos de Dios, es cierto Pero siempre hace falta la intercesión del pueblo Para que el Señor se siga derramando Por eso Señor, elevamos nuestra oración hacia Ti Señor En agradecimiento por la vida de Tu hija Yesenia Por la mujer que has llamado a seguirte, a servirte A través del canto de la alabanza Te agradecemos Señor por permitir que ella esté con nosotros Cuídale, protégele, llénale de Tu Espíritu Para que lo que hoy vamos a recibir Sea en alabanza y gloria a Tu nombre Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús Amén Yesenia, bienvenida Buenas tardes ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Bendecido No se escucha, perdón, no les puse atención Perdón ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Bendecido Perdón, bajé la mirada Perdón, perdón Otra vez ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido Gloria a Dios Gloria a Dios Venimos a platicar un poquito de nuestro Señor Pidiéndoles de todo corazón Que todos los aplausos que damos O que demos durante todos estos dos días Sean solamente para el Rey de Reyes Para el Señor de Señores Porque solamente Él merece la gloria ¿Estamos de acuerdo? Pues un aplauso fuerte para nuestro Rey Fuerte para nuestro Rey Gloria a Dios Bueno, yo quería pedirles un favor ¿Se pueden poner de pie? Yo sé que algunos están cansados ¿Quién viene cansado hoy? ¿Nadie está cansado hoy? Yo vengo bien cansada ¿Alguien viene enfermo hoy? Como 10 y yo, 11 tan poquitos No vienen cansados y no vienen enfermos ¿De pura casualidad alguien aquí Hoy viene con problemas? Ay, bendito sea Dios Qué bueno Qué alivio porque yo pensé Si todo el mundo está bien Entonces no sé qué estamos haciendo aquí Venimos a que el Señor nos sane Y tenemos que aceptar que venimos con necesidad Cuando hablo de cansancio No hablo de cansancio físico Sino espiritual Y si usted tiene problemas Digo, no entiendo cómo es que no se ha cansado Y no se ha enfermado, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer un ejercicio ¿Sería tan amable de poner su mano derecha de esta manera? ¿Y la izquierda de esta manera? Ok Vamos a hacer lo siguiente Usted pone la mano aquí Y el hermano que tiene el dedo aquí Va a poner el dedo en la palma de su mano Y del otro lado, igual Así que vamos a hacer algo Que nos va a unir como familia Que es lo que somos, familia A la cuenta de tres Yo le voy a pedir Que usted trate de tomar el dedo Que tiene la palma de su mano Y al mismo tiempo Trate de quitar la palma Para que no le agarren el dedo ¿Sí me entendió? Ok, ¿listos? ¿Todos preparados? No, no entendieron Ya me di cuenta que no Pero bueno Así como están ellos Ok Yo no lo puedo hacer Porque traigo micro Pero bueno, lo vamos a intentar Yo pongo mi dedo así Él va a tratar Agárrenme el dedo Eso Yo voy a tratar Otra vez Una, dos, tres Yo trato de quitarlo ¿Sí me entendió? Pero él va a hacer lo mismo ¿Sí me entendieron? Ahí va la cuenta de tres Una Dos No sean mañosos No anden quitando el dedo antes Esto no es de maña Vamos a hacerlo Porque confiamos Va Una Dos Tres Dese un aplauso Nadie agarra el dedo de nadie Bendito sea el Señor ¿Ve que no le pasó nada? Pero tuvo miedo ¿A poco no? ¿Miedo a qué? Es lo que yo pregunto ¿Miedo a qué? A lo que no hemos vivido A lo que no hemos experimentado Ayer Así los voy a tener de pie Ayer Llegamos desde Los Ángeles Gracias a Dios Y me recibieron Dos familias maravillosas Alex y Federico Dos hombres Con sus esposas Que también quiero mucho Y al estar platicando Tuvimos una conexión maravillosa Porque resulta De que Alex Federico y yo Venimos del mismo lugar Somos originarios De la Ciudad de México Alex es capitalino Pero Federico y yo Somos chilangos Gracias a Dios ¿Aquí hay chilangos? Sí, como de que no hermano Aquí hay uno Sí, uno Dos Tres El coro Pues obviamente Hay chilangos En serio No se preocupen Por las carteras Estamos bien lejos De veras Es en serio Así que bueno Pues ahí me toca hablar De que Valió la pena Emigrar Y entonces vamos a hacer un ejercicio ¿Todos los que estamos aquí Somos mexicanos? ¿De dónde más hay? Honduras ¿Hay hermanos de Colombia? ¿Del Salvador? Ok No sé si me falta alguno Vamos a hacer esto ¿Puede levantar la mano Toda la gente que viene de Michoacán? Ok ¿Pueden salirse por favor? De su silla De su asiento No, no los voy a sacar Espérense Espérense Sí, todos los de Michoacán Pueden ponerse aquí por favor Confíen No le voy a hacer nada Todos los de Michoacán Que yo sé que son bien valientes ¿A poco no? ¿Allá hay de Michoacán? Vente para acá Vente para acá Ok Ahí va Gloria a Dios Él puso el ejemplo Ok Aquí Ahí vienen los de Michoacán Los que están hasta arriba A ver ¿Para qué están tan lejos? Tienen que caminar más Ahí vienen Ahí vienen los de Michoacán Y me encanta Porque le dicen Ándale, vente Ahí vamos Ahí vamos Ok, los de Michoacán Están aquí ¿Hay hermanos de Jalisco? ¿Sí? Bueno, se pueden poner Atrás de los de Michoacán Por favor ¿Dónde están los de Jalisco? Ahí van ¿De Zacatecas? Son muchos Ahí se quedan No, no es cierto No, no es cierto Se pueden poner Atrás de los de Zacatecas Dejen su bolsa No se va a perder Créanme Los chilangos Estamos acá arriba Entonces, allá Los de Zacatecas Los de Sinaloa Allá Acá ¿De dónde son? Porque no quiero discriminar a nadie Zacatecas Bueno, te toca allá ¿De dónde son? De Durango Los de Durango Vénganse para acá Sí, porque ya no vamos a caber Los de Durango acá Híjole Creo que no vamos a caber Toda la República Mexicana Centro y Sudamérica ¿Verdad? En grupos, ¿no? Bueno Si usted ve Algunos de Chihuahua Con los de Chihuahua Trate de juntarse Los de Michoacán Serían tan amables De saludarse entre ustedes Los de Jalisco Serían tan amables De saludarse entre ustedes Los de Zacatecas Serían tan amables De saludarse entre ustedes Los de Durango Entre ustedes Los de Honduras De lejos Los de Sinaloa Los de Guerrero Gloria a Dios Gloria a Dios Allá no sé ¿De dónde son? Me faltó Coahuila Si hay de Coahuila Acá hay otro hermano de Coahuila Guanajuato también Síganme Es Querétaro Síganme diciendo Chihuahua Nuevo León Durango Están ahí Están así Ok Los de Michoacán ¿Ya se conocían entre ustedes? Casi todos O no todos Los de Jalisco ¿Se conocían todos? No Los de Zacatecas Se conocían todos Los de Durango Se conocen todos Van a la Todos se conocen En serio Todos van a la misma iglesia No Yendo a la misma iglesia Nos conocemos todos No Bueno les tengo una Maravillosa noticia Como todos hemos tenido Que emigrar Todos Hemos tenido que emigrar No importa No importa De qué lugar Seas Eres Ser humano Eres Hijo de Dios Y Dios Une Siempre en la familia Y es por eso que estás Aquí Así que Pues Un aplauso fuerte A todo La unión De todos Nosotros Como pueblo Del Señor Ahora sí Puedes tomar Asiento Si es por fin Hasta que me voy a sentar Ahora sí Nos sentamos A lo lejos Paisano Nos saludamos Casi Casi nacimos En la misma Colonia Los dos Y nunca nos habíamos visto ¿Verdad Alex? Claro Sí Así es Muchas veces Vivimos en la misma Colonia Y no nos conocemos En la misma cuadra Y no nos conocemos Tristemente así es Y muchas veces Vamos A la misma iglesia Y nunca nos vemos Pero lo más triste Es ser extranjero En tu propia casa Cuando en tu casa No hablas con el marido Cuando no hablas Con los papás Cuando no hablas Con los hijos Así que bueno Te voy a pedir un favor No me contestes Nada más te pido un favor Gracias flaquito Pues Puedes Pensar Las cinco razones Por las que emigraste A este país Ahí mentalmente Escríbelo En tu mente ¿Ya las tienes Bien pensadas? ¿Sí? Bueno ¿Quién emigró Por la economía? ¿Quién se viene A los Estados Unidos Por una mejoría Económica? Ok ¿Quién es ¿Quiénes Venimos A este país Huyendo de la violencia? ¿Quiénes Venimos A este país Emigrar Por cosas De la política? ¿Quiénes Y esto es solamente Y esto es solamente Para las mujeres ¿Quiénes Vinieron a este país Por seguir al viejo Al marido? ¿Quiénes Se vinieron Por estar Con la familia? Ok Ganó 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 la economía Y el viejo Yo emigré a este país Hace 20 años Gracias a Dios Pero yo soy Inmigrante Casi desde que nací Mis papás Son inmigrantes Nacieron en Guadalajara Se conocieron En Guadalajara Se casaron En la Ciudad de México Y ahí nacimos Mis cuatro hermanos Y yo Vengo de música Vengo de música Vengo de familia De artistas Todos son cantantes A lo mejor Usted conoce A mi mamá Y mamá canta Canciones como Que sacrificio Dos gotas de agua Se llama Chelo Y cuando yo cantaba Con ella Gloria a Dios Cuando yo cantaba Con ella Siendo una niña Mi nombre fue Jenny Y fui la niña De la mochila azul Me ha tocado Viajar por muchísimos lugares Pero también he vivido En muchísimos lugares Primero Viví En mi ciudad natal Que es la Ciudad de México Después emigré A Guadalajara Estuve un tiempo Viviendo en Chicago Después regresé A la Ciudad de México Después a Guadalajara Y después me vine A vivir a los Estados Unidos Yo sí vine Siguiendo a mi marido Mi marido es médico Es quinecólogo Pero por un problema Económico Por la política Hubo una devaluación Hace 20 años Terrible Así que nos vimos Totalmente en la calle Sin tener Nada Así que aquí Le ofrecieron Un Pues una oferta De trabajo Así que emigró Y nosotros Lo seguimos Mis tres hijos Nacieron en Guadalajara O sea que los tres También Son Inmigrantes Inmigrantes ¿Ha valido la pena Estar aquí? Sí Cuando yo emigré Pues usted No sé cómo Cruzó la frontera Yo la crucé Legalmente Mi esposo Mi esposo ciudadano Americano Pero yo no necesitaba Mi marido Yo tenía una visa De trabajo Porque yo era cantante El problema Eran mis hijos Los tres Por ser hijos De extranjeros No tenían derecho A visa Y el pasaporte mexicano Tampoco se les dio Así que mis tres hijos Pasaron la frontera En un carro Adelante de mi carro Como ilegales Ha sido la etapa Más difícil de mi vida Porque uno tiene miedo A que le quiten A uno Sus niños Así que yo sé Lo que es pasar Como ilegal Por mis muchachos Ellos al principio Recibió Muchísima agresión Porque no hablaban Bueno, la mayor No hablaba inglés Bueno, si hablaba Le decíamos Nora Tienes que hablar inglés Y Nora decía Inglés mamá Ya hablé inglés Es lo que ella contestaba Me acuerdo que los primeros 15 días Ella lloraba Y me decía Me quiero ir a mi casa Quiero estar con mi familia Con mis abuelos Fue un tiempo Bien complicado Bien difícil Cuando veníamos para acá Yo le pedía a Dios Que nos abiera Todas las puertas Así que estaba En oración constante Y yo entendía Y creía que Dios Quería que yo Viniera para acá Primero Bueno, pues el trámite Del pasaporte Y cuando me lo negaron Yo dije Oh no Yo sé Señor Que tú quieres probarme A ver si es cierto Que me quiero ir Pero abre las puertas Señor Porque yo sé Que tenemos que ir allá Llegó un momento De pedir la visa Y no la negaron Y yo todavía Cegada decía Ah, estás jugando Conmigo Señor Te digo que las abres Pero tú me quieres Probar si realmente Es lo que yo quiero Cuando llegamos A la frontera De Tijuana Estuvimos Parados ahí Tres días Terribles No había nadie Que nos hiciera el favor No hay nadie Que se arriesgara Y yo le decía Dios De veras ¿Quieres que vaya O me estás diciendo Por lo claro que no? Yo creo que el Señor Me estaba diciendo Por lo claro que no Pero yo estaba Terca En lo que yo quería Y entonces Yo amoldé a Dios A mi manera Y en lugar de creer En Él Creí en mí Y por eso No había manera De caminar Es Dios Es Dios tan grande En su misericordia Que te bendice Aunque tú hayas Hecho lo incorrecto Aunque no hayas Cumplido con las cosas De Dios Dios no te abandona Jamás Él siempre Te tiende la mano En un país Donde todavía No aprendo a hablar inglés Y no aprendo a hablar inglés Porque quien Habla inglés Me gana Porque ellos Hablan más que yo Entonces practican Todos los días Y no los puedo alcanzar Entonces no puedo Hablar inglés Como quiero No puedo aprender A leer inglés Como quiero Porque no puedo Y no entiendo El sistema todavía Mis hijos Han crecido En este país Donde muchas cosas Gracias a Dios Son como el México Que yo tuve Cuando niña Porque ahora Me sorprende Que en mi país En México Hay más libertad Y más libertinaje Que aquí Es terrible ver Cómo los que emigramos Nos afianzamos Tanto en esta fe Y lo terrible Es que los que se quedaron Allá Se alejaron Totalmente de Dios Cuando yo escucho Que la ley del aborto Es permitida En México Antes que aquí A mí me aterra Un lugar Donde hablábamos De moral De principios De fe Donde está Nuestra Madre Santísima Se acepta El aborto Y que van Al mismo nivel Los niños abortados Que las personas Secuestradas Asesinadas Al mismo nivel Eso me aterra ¿Qué pasó Con ese México Cuando yo podía caminar A cualquier hora De la noche Pude andar En bicicleta En cualquier lugar Qué tristeza Escuchar Ayer Ayer con una de las hermanas Que estuvimos Me estaba comentando La tristeza De su pueblo Tienes que pagar Una cuota Para poder entrar Al pueblo Y que no te lastimen Eso es muy triste Lo bueno y rescatable De todo eso Es que nosotros Los que emigramos Nos afianzamos Fuertemente De nuestra fe Nos afianzamos Fuertemente De nuestras costumbres Seguimos yendo A misa Es muy hermoso Que alguien En México De mi familia Y me dice ¿A qué te dedicas ahora? Si me dedico A evangelizar ¿Qué es eso? Es que tuve Mi encuentro Con Dios Y hay un crecimiento Y aquí no me hablan De eso Si lo hablan Pero estamos Tan enfrascados En lo mismo Que no nos damos Cuenta de la belleza Que tenemos También allá Yo tuve Mi encuentro Con Dios Hace 33 años En Guadalajara En Casa Cornelia En un retiro Carismático Siempre ha estado Siempre ha existido Y hay crecimiento Pero uno No es el entorno Que uno maneja Así que aquí llegamos A un país Que no conocemos Quizá llegamos A vivir A un lugar Donde no nos gusta A lo mejor Hace mucho calor O está muy frío O a lo mejor Estás completamente solo Pero lo hermoso Es que la iglesia Te cobija La familia de Dios Te cobija Así que te pido un favor Serías tan amable De presentarte Con el hermano Que tienes a un lado Porque aparte Viven aquí ¿Cierto? Así que preséntate Dile cómo te llamas Y dile mucho gusto Hermano Porque esta es tu familia Esta es Tu familia Me encantan las del coro Mucho gusto ¿Verdad? Me encanta Porque somos inmigrantes Simple y sencillamente Porque así nos tocó vivir Fue lo que nos tocó Y no somos los únicos No déjame contarte No somos los únicos ¿Sabes cuántos millones De inmigrantes hay En el mundo? Según la ONU Me puse a estudiar En los últimos 15 años Somos 224 millones De inmigrantes Y todavía se atreven a decir Que somos la minoría Somos muchos millones Muchos millones Que hemos venido A hacer crecer El lugar donde vivimos Porque no importa De dónde vengas Pero como hijo de Dios No sabes Que nosotros somos La sal del mundo O sea nosotros Para que más o menos Comprendamos Somos los que le damos El sabor al caldo Yo te pregunto Porque te noto muy serio A lo mejor te acordaste Del TR O del viejo Que no ha venido todavía ¿Sabes sonreír? Pues no se les nota Serías tan amable De sonreír Y voltear A ver al hermano Que tienes a un lado Para ver si aprende Del otro lado También hay hermanos Ándele Y atrás hay hermanos Sonría por favor ¿Tienen frío? ¿Si tienen frío o no tienen frío? Que los noto con mucho frío Si los noto Así que si tienes al esposo A un lado Abraza a tu marido Eso si les gustó ¿Verdad? La migración Claro ¿Cuántos se conocieron aquí? ¿Cuántos se casaron? Bendita migración Así que abraza a tu marido Marido abraza a tu esposa Eso Papá abraza a tu hijo Hijo abraza a tu papá No sueltes a la esposa No, no buscas pretextos No buscas pretextos Dios es grande En su misericordia Lo decía hace ratito Y bueno pues En Deuteronomio 10 Capítulo 10 Versículo 18 Y 19 Dice Dios que hace justicia Al huérfano Y a la viuda Llama al extranjero Suministrándole pan y vestido Amen ustedes también al extranjero Ya que extranjeros Fueron ustedes en el país De Egipto Me voy a quedar Con lo que el Señor Nos da pan Y vestido Yo no sé por qué la gente dice Que cuando se viene Estados Unidos Se engorda ¿Será porque se cumple La palabra de Dios? Porque en verdad No, no lo dije por ustedes Muchachos Pero en verdad Puede uno estar Muy mortificado Pero créeme Si usted confía en Dios Nunca le ha faltado Que comer ¿O no? Nunca le ha faltado Donde vivir Aunque sea cuatro O cinco familias En un depa Pero estamos todos juntos ¿A poco no? Porque el Señor Cumple sus promesas Porque el Señor Te dice que Él te cuida Y te protege Porque Él es nuestro Pastor Salmo 23 Y nada nos falta Nos podemos quejar Quizá De soledad Porque no estamos Con la familia Que uno quiere Quizá Hemos enterrado A la lejanía A muchos familiares Yo he enterrado A casi la mitad De mi familia Y no he podido ir Y muchas veces Es por falta de papeles De esos verdes Que se utilizan Para comprar El boleto de avión Créame Por eso no he podido Ir a México Se ha casado Cantidad de gente ¿Podría usted creer Que yo hace once años Y yo no voy a México? Yo no conozco A mis cuñados No conozco A mis sobrinos Más que por FaceTime Solamente Créame que todos Hemos pasado Por el mismo dolor Cuando preguntaba Que quien estaba Aquí por economía Pues eso nos unió Bendito sea Dios Bendito problema económico Que me hizo emigrar Este país Porque es tan grande La misericordia de Dios Que que cree Aquí En este maravilloso País Es donde yo He aceptado Más el amor de Dios Y es donde trabajo Evangelizando Dios ha hecho Grandes cosas En mi vida Como también Las ha hecho En la tuya Así que no puedes Desconfiar Y no puedes decir Que mala suerte Que mala suerte En que departamentito Vivimos No, no es mala suerte Créame Lo eres bendecido Hay mucha gente Que sin tener que emigrar Vive en las calles Hay mucha gente Que sin emigrar Pasa hambre Y tú que eres católico Tú que eres hijo de Dios No has pasado hambre Y sobre todo Si has aceptado A Cristo en tu corazón Como dijeron Lo mejor está por Venir, ¿cierto? Escuchamos mucho En las noticias Que hay discriminación Allí platicando Con mis paisanos Mexicanos Yo creo que dentro De la República Mexicana Y no es crítica Es que nos conocemos En la República Mexicana Bueno, estamos así Llenos de mucha riqueza Pero los Mexiquenses Los capitaneos Los chilangos Somos muy elitistas Muy elitistas Creemos que nosotros Somos los mejores A cualquier nivel Entonces me decían Estábamos hablando De que Le dice una persona Oye, ¿tú eres albañil? Es que yo soy arquitecto Y el albañil Le dice al otro Ah, ¿tú eres chalán? No, así somos Discriminamos Venimos a este país Y entonces peleamos Porque nos discriminan Pero si así somos nosotros Nos da por señalar Cuidado, no trae una buena bolsa Cuidado, mira el cabello Cómo lo trae No vive en una buena zona No es que donde vive Es horrible Porque acá vale más Acá tengo más Y discriminamos No solamente el color No solamente el cabello Porque entre nosotros Los mexicanos Somos bien buenos Para señalarnos No necesitamos ayuda De nadie Créanme que no Dios no discrimina A nadie Y lo dice en su palabra En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 17 Versículos 17 y 18 La palabra del Señor Con todo respeto Y con toda humildad Dice así Y debemos ser Como el samaritano Resulta que había Varios samaritano Bueno, varias personas Que tenían lepra Así que la gente Que tenía lepra La discriminaban La trataban mal Porque era contagioso Tristemente seguimos igual Tristemente seguimos Igual Si vemos alguien Con una manchita En la piel Le tenemos miedo Le hacemos fuchi ¿A poco no? Pues imagínense En este lugar Había 10 personas Enfermas Van con el Señor Jesucristo Y entonces El Señor En su gran misericordia Sana A los 10 Pero solamente Pero solamente uno Fue a darle Las gracias Voy a seguir A continuar Con lo que dice La palabra de Dios El Señor El Señor preguntó ¿No quedaron limpios En los 10? ¿Dónde están Los otros 9? Tan solo Este extranjero Regresó Para dar Gracias Gracias A Dios Yo te quiero preguntar ¿Tú crees en los milagros? ¿Con esas ganas? Tú eres un milagro Si no te has dado cuenta Tú eres un milagro Créemelo El que estés aquí Es un milagro En verdad Tenemos que entender Lo que Dios ha hecho En nuestra vida Yo puedo platicar Con cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes Y en un testimonio Muy fuerte Desgarrador El que estés aquí Es un milagro Pero creo que Lo que no ha habido Todavía es perdón Creo que todavía Nos perdonamos El haber dejado El terre Haber dejado A la mamá Haber dejado A la familia Creo que ese es El problema que tenemos Y por eso Nosotros mismos No nos apoyamos Porque no nos hemos Perdonado Te voy a pedir un favor ¿Serías tan amable De abrazarte tú solo? Ahora te invito A que cierres tus ojos Cierra tus ojos Espero que no haya Nada que te distraiga Confío en Dios Que no haya Nada que te distraiga ¿Por qué te invito A que cierres los ojos? Porque quiero que tengas Una relación directa Con Dios Trata de verlo Trata de tenerlo De invitarlo A tu corazón No te digo Que sientas bonito Porque Dios No es sentimiento De bonito Que bonito No Dios es amor Total Así que te invito Ahí con los ojos Cerrados Perdones A la persona Más difícil Que tú conoces A la persona Más complicada Que te hace La vida De cuadritos A la persona Que te hiere Que te maltrata A la persona Que se burla De ti Que cada vez Que te ves O cada vez Que se ve Te dice Todos tus defectos Todos tus errores Te pido Que hoy Perdones A la persona Que debería ser La más importante Después de Dios Te invito A que te perdones Tú mismo Y quiero Que repitas Estas palabras Conmigo Yo me perdono No se escuchó Yo me perdono Yo me quiero Yo me acepto Yo hoy Renuncio A todo mi dolor De culpa Abrázate fuerte Tú sabes El costal Que vienes cargando Tú sabes Tú sabes Por lo que has pasado Yo no Tú sí El más importante Lo sabe Que es Dios Pero tienes que reconocer Tienes que reconocer Que necesitas De Dios No importa No importa No importa No importa Donde naciste Dios Está contigo Hoy Deja de mortificarte Si eres de un lugar O de otro Deja de preocuparte Si está mejor El otro hermano Que el otro Te invito Te invito a que hoy Te reconcilies Contigo Aquí todos Nos hemos equivocado Aquí todos Somos pecadores Aquí todos Hemos sido Hijos pródigos Aquí todos Hemos sido Ovejas perdidas Ya no Eres oveja perdida Ya no Porque el Señor Murió por ti Y por tus pecados Por eso somos Un pueblo nuevo Porque el Señor Nos ha regresado Nuestra dignidad De hijos de Dios Perdónate A ti mismo Pero dilo Con seriedad Créelo Por favor Perdónate Si has ido A confesarte Y has confesado Tu pecado Y te han perdonado Tú no puedes Seguirte culpando Porque tú no eres Más que Dios Dios ya te perdonó Si tú sigues Culpándote De lo que ya se te perdonó Entonces Estás siendo Idólatra Estás siendo Soberbio Engreído Y tú no eres Eso Te invito A que te perdones Hoy De todo corazón Ahora te pido Que perdones Aquel que te dañó Aquel que te dañó Vecino Papá Mamá Amigo Compañero de trabajo Tu tío Tus abuelos Migración La policía Tu marido Tu esposa Tus hijos Perdona De todo corazón El Señor Quiere que tú Salgas de aquí Completamente renovado El Señor Quiere que tú De aquí salgas Completamente alegre Entusiasta Sin culpas Sintiéndote Un ciudadano De Dios La tierra prometida Se llama Jesucristo Y ahí es donde Tenemos que habitar En esa tierra prometida Donde habita Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Donde está Nuestra Madre Santísima Cubriéndote Con su manto Bendito Pero si no Perdonas Al que te lastimó Va a ser muy difícil Que lleguemos A esa tierra prometida Vienes buscando El sueño americano Yo sigo El sueño de Jesús Eso es lo que yo sigo Y por eso Vivo aquí Perdona Aquel que te transó Que se burló de ti Que te puso el cuerno Que te golpeó Que te dañó En tu integridad Te invito A que perdones Aparte De que vas a cumplir Con un mandamiento Aparte Vas a llevar Vas a llevar La mejor ventaja Vas a dejar De sufrir Innecesariamente Te vas a hacer Un bien a ti Así que perdona Si te invito A que recuerdes El daño Que te hicieron Si te invito A que recuerdes Y quiero que me ayudes Con estas palabras Tú que me hiciste daño Tú que me hiciste daño Te perdono Te perdono en el nombre De Jesús Te bendigo en el nombre De Jesús Renuncio a todo el dolor Y coraje Que me provocó tu actitud Te perdono Ahora te invito Al paso más fuerte Te pido que le pidas Perdón a Dios No podemos pedirle Perdón a Dios Si antes no hemos perdonado Al que nos ofende Y si no te has perdonado Primero tú Pídele perdón a Dios Porque le has desobedecido Pídele perdón a Dios Porque te has burlado de Él Pídele perdón a Dios Porque no has creído en Él Pídele perdón a Dios Por las veces Que tuviste que cruzar La frontera No sé cuántas Y renegaste Pídele perdón a Dios Por las veces Que has maldecido El no estar en tu casa Donde naciste Pídele perdón a Dios Cuando has renegado Y has ofendido Hasta Dios Porque no pudiste Enterrar a tu mamá O a tu papá El Señor No te ha abandonado La decisión de emigrar Fue tuya No de Dios Fuiste tú Porque tú eres El único responsable De tus actos No puedes culpar a Dios Por la muerte de tu mamá Ni puedes renegar Tampoco Porque no tienes La casa que querías Cuando emigraste acá No minimices El amor de Dios No minimices Su poder Yo te invito A que le pidas Perdón a Dios Él no se enoja Si tú en este momento Le dices Perdón Señor Pero estoy muy enojado Contigo Es más Si estás enojado Dile en este momento Estoy muy enojado Estoy muy molesta Vine a fuerza No quiero estar aquí Estoy aburridísima Me quiero dormir Quiero comer Tengo frío Dile Dile al Señor Todo tu enojo Y todo tu coraje Dale la cara Que es lo que Él quiere Que le des la cara Porque lo único Que le hemos dado Es la espalda Y eso si le duele A Dios El Señor no se enoja Porque tú estés enojado Puedes decirle Y hablarle con toda claridad Porque es tu Padre Él no te ha abandonado Nunca Siempre ha estado Contigo Así que pídele perdón A Dios Con esa confianza Y pídele perdón A nuestra Madre Santísima Creo que es a la que más ofendemos Esa mujer buena Que también tuvo que emigrar Esa mujer que también fue discriminada Hasta viuda fue No había quien le tendiera la mano Pero ella Había creído En Dios Ella había aceptado A su Hijo Como Dios Ella traía en su vientre Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Y ella vio como Mataron a su Hijo Quizá tu dolor es por eso Porque quizá han matado al tuyo Ella vio Cuando lo crucificaron Pero también ella es testigo Testigo de su resurrección Pídele perdón también A nuestra Madre Santísima Por las veces Que nos hemos burlado De su Hijo amado Que lo único que ha hecho Es darnos vida Y vida en abundancia Que ha pagado por los pecados Tuyos y míos Que Él no tenía ninguna culpa Pero lo hizo por amor No importa de donde vengas No importa de donde vengas El Señor tiene para ti Un plan perfecto Venimos a servir A ser servidos Es ese propósito De nuestra vida Tenemos que tener humildad Y gratitud Porque tus hijos Están bien Porque no pasan hambres Quizá como pasaste tú Porque tienes trabajo Trabajo que donde quizá vivías No había y escaseaba Y principalmente Tenemos Un evento como este Tenemos grupos de oración Que créeme que en México O en tus países No hay muchos Aquí tenemos libertad Y podemos alabar a Dios En nuestro idioma Te invito a que levantes las manos Y que hoy Aceptes el amor de Dios Te invito a que hoy Permitas que Dios Transforme tu vida El Señor no quiere Que salgas de aquí Igual como llegaste Así que te invito Que digas conmigo esta oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Bienvenido A la tierra prometida Ese aplauso fuerte Para el Señor Buenas tardes El alma de Dios Y ahí Me quiero quedar Yo prefiero estar Bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas Vive el alma de Dios Y ahí Me quiero quedar Ese aplauso fuerte Para nuestro Rey ¡Claro a Dios! Pueden tomar asiento Por favor ¿Qué comieron? Yo bien interesada Con la comida ¿Verdad? Es que parece que comieron Muy sabroso Porque traen un ánimo De veras, los veo tan, en verdad, no, todo como cansaditos Y bueno, empiezo con las preguntas ¿Aquí todos somos misericordiosos? Ah, qué buenos somos todos, de veras No, yo creo que no somos misericordiosos A veces, con quien nos cae bien A veces, con quien nos pueda hacer un favor Pero bueno, existen obras de misericordia espirituales y corporales Siete de cada una, pero no les voy a dar tema de esto Pero arriba, me imagino que está la librería Y vende catecismos de la iglesia católica Esto habla un poquito de los consejos Se los dejo de tarea No niegues agua al sediento Ni el perdón al moribundo No niegues pan al hambriento Y tendrás dicha en el mundo No siembres mala semilla Donde tienes tierra buena Porque tendrás de cosecha Solo abrojos, solo penas No dejes camino ancho Por buscar una vereda Ni quieras subir muy alto Si no tienes escalera Y al que madruga Sobre todo si comenzamos rezando el Santo Rosario Has de amar a todo el mundo Porque Dios así lo ordena Perdonar a quien te ofende Te dará la dicha plena No siembres mala semilla Donde tienes tierra buena Porque tendrás de cosecha Solo abrojos, solo penas No dejes camino ancho Por tomar una vereda Ni quieras subir muy alto Si no tienes escalera Ni quieras subir muy alto Hace unos días El lunes para ser exactos Fue mi cumpleaños Gloria a Dios, gloria a Dios Y entonces Les voy a decir mi edad Orgullosamente este año cumplí 50 años ¿Y saben qué? 50 años no es nada Créanme No me diga que no parece que los tengo Porque sé que no los parezco Pero lo que quiero decir Es que para mí el día de hoy Es el primer día de mi vida No de mis 50 años Sino de mi vida en general No sabemos cuánto dura La vida del ser humano Ni cuándo se va a acabar el mundo Lo que sí tenemos seguro Es que el día a día Solamente dura 24 horas Hoy a medianoche Se acaba este día Así que le invito a que hoy En este día que tenemos Los pongamos en oración Y le pidamos a Dios Vivir un día a la vez ¿Le parece bien? Así que vamos a dejarle al Señor Y vamos a cantarla Se la saben Lo quiero escuchar Necesitada No se oye Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Fuerte Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dice el Señor Vengan a mí Todos los cansados Y fatigados Que yo los haré descansar Así que tráete Todas las cosas Que aún no has dejado Y entregues a las a Dios Él Te está esperando Con los brazos abiertos Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y tanta maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez De los que estamos aquí ¿Quién se siente Oveja perdida? Híjole Pues no hablamos Hace rato eso Se me hace que se quedan dormidos Nadie somos Ovejas perdidas Ya no El Señor pagó Por nosotros No te perdonaste Hace ratito Bueno pues De eso se trata Todos somos Las noventa y nueve Porque El Señor anda En búsqueda de las cien Esa te la sabes ¿No? A ver vamos Eran cien ovejas Que había En el rebaño Eran cien ovejas Que amante Cuidó Pero en una tarde Al montarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Y triste lloró ¡Dos! Las noventa y nueve Dejó en el aprisco No se oye Y por las montañas Y por las montañas A buscarla La encontró Gimiendo Llorando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redir Volvió Así que a partir de hoy No permitas Que te digan Que no sirves Para nada Que eres un fracasado Que eres un perdedor Porque es el enemigo Que te quiere Engañar Tú eres hijo del rey Vales hasta la última gota De su sangre Esta historia triste Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas van Van por los caminos Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Vagan por el mundo Y sin su perdón Fuerte Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla Fue La encontró Gimiendo Temblando De frío Cubrió Sus heridas La tomó En sus brazos Y al redil Volvió 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 Quiero que en este momento Veas A Nuestra Madre Santísima Trata de verla Y este es un canto Para ella Quizá es la primera vez que Que la vas a ver Vamos a cantarle esto A Nuestra Madre Tú llamaste a mi puerta Y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido Y una luz de esperanza Me encendió mi ilusión Se la sabe Qué detalle Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Qué detalle Señor Has tenido conmigo Ese aplauso fuerte Para nuestra Madre Santísima Fuerte Desde casa y pueblo Por seguir tu aventura Todo a todo contigo Comence a caminar Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso Paso a paso Te sigo Sin mirar hacia atrás Otra vez Qué detalle Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Qué detalle Señor Has tenido conmigo Más fuerte Más fuerte ese aplauso Para nuestro Señor ¡Fuerte! Qué alegría yo siento Cuando escucho tu nombre Qué sosiego me inunda Cuando oigo tu voz ¿Qué emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva Mi silencio interior Todos Qué detalle Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Qué detalle Señor Has tenido conmigo ¡Gloria a Dios! El Señor nos pide Que seamos como niños Este canto se llama Andando de tu mano Así que te invito A que levantes No Mejor abre tu mano derecha Y tómate fuerte De Jesucristo Con la mano izquierda Agárrate fuerte De la mano De nuestra madre Santísima Si tú caminas Tomados de ellos No te caes Así que vamos a dar Ese paso de fe De confianza Agárrate fuerte Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como espuma Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Porque si Dios está conmigo Nada Ni nadie Va a estar en mi contra Agárrate fuerte Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué Los hombres Llorarán Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Dale ese aplauso fuerte a nuestro rey ¿Alguien todavía sigue triste? Sí, sí hay mucha tristeza todavía Así que vamos a cantarle al Altísimo Vamos a cantarle al Señor Así que te invito a que Levantes un poquito tus manos Un poquito para que no te canses Y vamos a adorar al rey Es el momento de glorificar tu santo nombre Agradeciendo que estamos aquí Y vamos a cantar fuerte, fuerte Altísimo Señor Que supiste juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Los ángeles al ver Tal gloria y majestad Con profunda humildad Adoran su poder Sin ellos merecer La dicha de probar La dicha de probar Al rey del cielo Echó manjar Echó manjar Altísimo Señor Que supiste juntar Que supiste juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Y así con tus manos en alto Te invito a que le entregues Tu enfermedad al Señor Entrégale a tu tristeza Entrégale tu angustia El Señor te quiere sanar Entrégale todo tu dolor A nuestro Padre Y cántale fuerte Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío Que estás en el altar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Si tú quieres ser feliz La respuesta se llama Jesucristo Entrégale tu vida al Señor Ponla entre sus manos Entre tus manos Está mi vida al Señor Está mi vida al Señor Entre tus manos Pongo mi existir Fuerte Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Si el viano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Hay que morir Confío en la vida al Señor Bendito, bendito, bendito Bendito sea Dios Ese aplauso fuerte Para el rey ¿Tú crees en los milagros? Si hubiera hoy En ti un momento Que pudieras escuchar Esta canción Es un mensaje Es un mensaje que oí De entre mis sueños Te lo entrego con amor Recibelo hoy Deja al Señor que tome De tu mano Y de tu lado Y de tu lado caminar Porque al sentirlo A tu lado Toda tu vida le darás Agárrate fuerte Agárrate fuerte Levántate y anda Ven y síguelo Camina entre aguas Al encuentro del Señor Ven y síguelo Pon tu vida en sus manos Pon tu vida en sus manos Tu voz Tu corazón Tu corazón Que Él guíe tus pasos Entrégate a mi Dios Tú puedes caminar Tú puedes caminar en aguas Ven y síguelo Tú puedes caminar en aguas Entrégate a mi Dios Yo tengo la solución Para cada uno de sus problemas La solución se llama Cristo Jesús Tú crees en los milagros Ponte de pie Y vamos a planearle al Señor Fuerte vamos Tú puedes caminar en aguas Ven y síguelo Tú puedes caminar en aguas Entrégate a mi Dios A mi Dios Y para aquel que sigue triste Esta es la solución Palmea fuerte Baila de un lado para el otro Y si no estás triste Pues acompaña al hermano Que carga con su cruz ¿No? Si tú te aguitas Porque alguien te empujó De allá de arriba Y te diste un zapotón Si te dijeron Que no la supiste hacer Y ahí tirado Tú te quieres ya quedar Piensa que grande No es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído Y se vuelve a levantar Piensa que grande No es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza Salto mucho más Buscando al cielo Y no que no se podía Y no que no se podía Claro que se puede Oiga Si te dijeron Si te dijeron Que te echaste a perder Y ahí tirado Tú te quieres ya quedar Y si el pecado Y si el pecado Te agarró en la tentación Y ahí aguitado No te quieres levantar Piensa que grande No es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído Y se vuelve a levantar Piensa que grande No es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza Te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás Y subirás Más alto mucho más Buscando al cielo Cuando con fuerza Gloria a Dios Aquí ya todos nos conocimos O sea que todos somos hermanos Así que vamos Esas palmas Fuente Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solita Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este encanto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir y luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Y así más fuerte poder cantar Ahora les quiero pedir un favor Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos No se oye nada de veras Atrás no se oye. ¡Fuerte! Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Solamente los hombres Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¿Mujeres? Yo... Quiero tener un millón de amigos que así más fuerte Otra vez. Yo quiero... Tener un millón de amigos que así más fuerte Otra vez. Yo quiero... Tener un millón de amigos que así más fuerte Los están filmando, fuerte. Yo quiero... Atrás. Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Gloria a Dios! ¡Viva Cristo Rey! ¡Gloria a Dios! Pues ya no me despido, yo voy a estar allá arriba Como tengo muy mala memoria, ¿qué creen que hice? Lo anoté Así que estoy en la sección 109, voy a estar allá Así que las espero a que nos tomemos fotos Ojalá las fotos las puedan subir al Facebook Yesenia Flores ¿Sí tienen Facebook, no? No, ajá Vale lo mismo matar, que robar, que mentir ¿Tienen Facebook? ¡Qué bueno que se meten a las redes sociales, bendito sea el Señor! Así que vamos a vernos allá arriba Pero vamos a despedirnos con un canto de alegría, de compromiso Todos somos cristeros, vamos a poner la camiseta de cristeros, de cristianos Vamos a salir afuera completamente transformados Esta alabanza de las aves de memoria, así que espero que la cantes conmigo Y ese grito y ese grito de júbilo El martes me fusilan Por eso me sentenciaron a las seis de la mañana Por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron Porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan El martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil Pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos Que quiero me crucifiquen Y una vez crucificado Entonces usen sus rifles Y viva Cristo Rey Adiós sierras de Jalisco Michoacán Y Guanajuato Donde combatía el gobierno Que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas Adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa En ese santo recinto Soy labriego Por herencia Jaliciense Por naciencia No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Por matarme Por matarme No se acaba La creencia En Dios eterno Muchos quedan En la lucha Y otros que Vienen haciendo Es por eso Me fusilará El martes Por la mañana Y arriba Los católicos Gracias Yesenia Dios te bendiga El aplauso fuerte Para Jesucristo Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Gracias 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 Gracias